Se llamaba José en la serie japonesa, que vete a saber lo que querría decir en japonés José. Y yo lo vi en Portugal y se seguía llamando José. Le dije, es que a mí no me gusta ponerle José. Y me dijo, tú haz lo que quieras, pon lo que quieras. Pero no le dije. Para mí va a buscar más gente, que era el perro que encontraron Alberti y Neruda una noche de niebla. Por eso le pusieron niebla al perro.